¿Qué es el motivo del paro del día de hoy? Que pudiéramos acudir y dar nuestra opinión, no se nos tomó en cuenta en ningún momento e incluso en algunos diálogos que se organizaron ni siquiera pudimos tener acceso, por lo tanto atendiendo a esta falta de diálogo, a esta falta de atención por parte de los demás poderes es que tenemos que llegar a este paro para defender la independencia judicial y también para defender los derechos como trabajadores que hemos adquirido.